Protocolo de bioseguridad para agencias de servicios turísticos, operadores turísticos, agencias de viajes internacionales, mayoristas y duales para su reapertura. Trabajadores o trabajadoras que no deben asistir al lugar de trabajo. A. Personas que presenten sintomatología que pudiera estar asociada con el COVID. B. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal 2 metros. C. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo o por padecer enfermedades catastróficas. D. Personas mayores a partir de los 60 años de edad se encuentran en riesgo de contagio del COVID-19. Recomendaciones para todo el personal antes de salir de casa. A. Higiene personal diario. B. Llevar ropa limpia. C. Llevar uñas cortas. D. Llevar el cabello siempre recogido. E. No utilizar joyas. F. Se debe realizar el cambio de prendas de vestir por uniforme de trabajo. G. Colocarse la mascarilla antes de salir de casa. H. Mantener distancia entre las personas de al menos 2 metros. I. Llevar un dispensador de alcohol de uso personal. J. No tocar su rostro u otras partes del cuerpo durante la trayectoria a su lugar de trabajo. K. En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19, notificar inmediatamente al empleador y no ir al lugar de trabajo. Desplazamientos al lugar de trabajo y retorno a su hogar. A. En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, se deberá guardar la distancia interpersonal con las otras personas además del uso de mascarilla. B. Si se traslada a su lugar de trabajo en algún tipo de movilización, es obligatorio usar mascarilla. C. Guardar la distancia interpersonal en cualquier condición de limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los medios de transporte.